La policía municipal de Ecatepec no entiende que las infracciones de tránsito en el Estado de México solamente las pueden realizar las mujeres de tránsito, tanto municipal o estatal. Este tipo de intimidación son un cáncer en el Estado. Todos los días más de mil personas son extorsionadas tan solo en Ecatepec. El abuso del poder por parte de la policía genera una derrama económica aproximadamente de 20 millones de pesos, misma cantidad que se divide entre policía municipal, estatal y fiscalías. Esto solamente en el municipio más grande que cuenta el Estado de México, que es Ecatepec. Haga sus cuentas, si tan solo el Estado de México tenemos 135 municipios. Este video se hace con fines de combatir a la corrupción, evidenciando el buen o mal actuar de la autoridad, ya que estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Te sugerimos que no seas parte de ella, ni incites al odio. Punto de extorsión.